Me acordé de un personaje de nuestro querido Happening con Ja. ¿La verdad es? ¿Shilverio y Shilva? Me acuerdo. Que presentaba música con un ceseo Jorge Pedro, notable. Mira, lo vamos a cruzar con el Winsow. Sí, sí. Nos vamos al Winsow, donde dieron la bienvenida a su nuevo rinoceronte blanco, que se llama... Silverio. Silverio. Además, que Shilok no es Shilbido. ¿Shilverio? Sí. Hoy, quien fue al Winsow y nos cuenta de este rinoceronte, la periodista Pamela Araya. Tomamos contacto con la Pame. Pame, ¿cómo estás? ¿Están disfrutando de la conversación de un viernes? Hola, muy buenas tardes. Solo 12 días se detiene este pequeño Silverio, que hoy salió para conocer el mundo. Estuvo haciendo tutito todos estos días ahí con su mamá en una habitación calentito. Pero ya entonces ahora puede ser conocido por todos los niños que llegan hasta acá, hasta el Winsow. Siempre ahí detrás de la mamá de Hanna. Su mamá es su tercer hijo. Y la verdad es que cuando nació, se paró de inmediato, ¿cierto? Se lo vamos a preguntar al director del Winsow. Estamos hablando de Ignacio Adalzoaga. Cuénteme detalles entonces de este chiquitito cuando nació. Bueno, estamos, ¿qué te digo? Gratamente sorprendidos por un nuevo nacimiento. Hemos tenido el tercer nacimiento en Sudamérica. No ha habido en otros parques zoológicos nacimiento de rinocerontes y eso nos llena de alegría. Hoy día estamos frente a un mundo tan requerente de noticias como esta, que nos alivian la carga emocional, creo. Y aportando además con un ejemplar que viene a sumarse a los ocho que han nacido en el último año. Nacen solamente ocho rinocerontes blancos del sur de África a cuidado del ser humano. Y desgraciadamente están desapareciendo mil todos los años por la casa furtiva. Entonces estamos entregando un aporte para una especie que en 20 años podría desaparecer. Muchas gracias Ignacio por entregarnos detalles de este nacimiento. Cuatro horas duró el parto hasta que nació este pequeñito Silverio. En honor al día, al nombre entonces es por el día en el que nació. Ojo que pesa 90 kilos. Ustedes lo ven muy pequeñito del puerto de un San Bernardo aproximadamente. Vamos a preguntarle a los niños, ¿qué les parece, Silverio? ¿Qué te ha parecido este rinoceronte, este rinoceronte bebé? Muy lindo. ¿Sí? ¿Cierto? Muy lindo. Muy lindo. ¿Qué te llamó la atención? Como camina, ¿o no? Ahí, como saltando algunas veces para los lados y eso. ¿Y así? Sí. ¿Habías visto uno? No. No, chiquitito jamás. No, jamás. ¿Y a ti qué te pareció este rinoceronte bebé? Muy bonito. ¿Sí? Mucho. Sí. Ah, mira. ¿Algo que te ha llamado la atención? Como caminaba saltando. Como caminaba saltando. Y acá tenemos la representante de las mujeres. ¿Qué le pareció el rinoceronte? Me encanta. ¿Sí? ¿Y algo que te ha llamado la atención? Sus patas, que corría saltando. ¿Corría saltando? Sí. Bueno, y además, ¿ves que está siempre al lado de la mamá? Sí, está siempre al lado de la mamá. A cada rato se embarra cuando la mamá se embarra con barro y él también se embarra con barro. Siempre está al lado de su mamá. Siempre. Muchas gracias, niños. Qué bueno que pudieron disfrutar entonces de Silverio. Silverio, entonces, que ha sido presentado en sociedad aquí en el Buinzó. Las puertas están abiertas. Vacaciones de invierno. Un tremendo panorama. Chile privilegiado entonces con el nacimiento de este rinoceronte blanco. Ya lo decían. Están en peligro de extinción por la caza, por la destrucción de su medio ambiente. Ellos están aquí en cautiverio muy cuidados, así que estamos viendo en vivo a Silverio, este chiquitito que está caminando con su mamá, reconociendo terreno por primera vez. Yo le decía que estaba ahí guardadito todavía, pero ahora entonces ya ha salido al mundo. Se pasó, Silverio. Estamos los dos embobados así mirando a Silverio. A Silverio. Es que la agilidad que tiene. Mira cómo andan sus primeros pasitos. Es recomendable siempre a Winzó. Súper buen panorama, sobre todo para los que todavía tienen vacaciones de invierno.